Desde la cordillera de Nariño, las FARC esperan que en el campo político tengan un apoyo de la comunidad rural de todo Colombia. Tenemos la confianza de que sea la comunidad de estas áreas la que nos apoye en nuestro proceso político, la que nos conoce, con la que hemos vivido, con la que hemos compartido muchos momentos de este conflicto. Entonces esperamos el apoyo y que la comunidad esté organizándose precisamente en torno a eso, en torno a que los acuerdos de La Habana se hagan una realidad, a que se empiecen a implementar. Según el representante de la guerrilla, hay prioridades para avanzar en el proceso. Aquí lo que urge es que se implementen los acuerdos de La Habana, que se implementen el desarrollo rural integral en su punto uno, que es lo que realmente redimiría a estas zonas afectadas por este conflicto. El desarrollo rural integral comprendido en toda la magnitud, no solamente como el hecho de traer ayuda asistencialista, sino que sea estructural, que el desarrollo rural integral venga y la mano del Estado se note aquí con carreteras, con electrificación, con salud, con mejoramiento de vivienda. La seguridad jurídica es fundamental para los integrantes de las FARC. En el sur del país confían en que la amnistía se respete. En el Congreso están tramitando la justicia especial para la paz, la amnistía y el indulto, y esperamos que muy pronto comiencen a darse esos pasos de la amnistía total para los combatientes y el indulto para los prisioneros de guerra que están en las cárceles del país. Estamos convencidos que esos procesos se van a dar. Los integrantes de las FARC en un año esperan hacer parte de la sociedad civil. Yo creo que estaremos insertados ya dentro de las comunidades, dentro del pueblo, en los campos y ciudades, movilizándonos políticamente, diciéndole a la gente que tenemos que construir otro país, tenemos que construir un nuevo país incluyente, donde estemos, donde quepamos todos, realmente donde nuestro proyecto de justicia social comience a hacerse una realidad. El comandante de las FARC en la cordillera asegura que no le incomoda construir sus campamentos, pero sí les preocupa el incumplimiento del gobierno nacional. Nosotros en nuestro trasegar de la vida guerrillera, esta ha sido la vida normal que hemos tenido, de elaborar nuestros campamentos, elaborar nuestra vida en el conflicto. A esa situación estamos abocados en este momento, a eso llegamos, no ha habido mayores traumatismos para ubicarnos así. Nosotros lo que nos molesta un poco es el incumplimiento de parte del gobierno, porque nos habían dicho que iban a haber otras condiciones para el tránsito de los combatientes a la vida civil, que íbamos a llegar en otro tipo de situaciones, que ya iban a estar construidas las habitaciones. Bueno, y en los acuerdos del 17 de enero se dijeron que nosotros íbamos a construir, y que ya estaban adecuados los terrenos, y que nos iban a tener los materiales para que empecemos a construir, y que iban a estar las zonas comunes adecuadas, etcétera, etcétera. Pero si tú lo puedes ver, aquí no tenemos nada, ¿no? Las FARC insisten en la asistencia integral para el campo, donde se puede generar el futuro de cientos de familias campesinas que esperan salir del conflicto armado para aportar al desarrollo del país.